Música Bueno y nosotros en Noticiero Benevisión seguimos conectados con este momento de fe que estamos viviendo todos los venezolanos como cada 14 de enero Así es y casi 4 millones de personas participan en la procesión número 160 de la Divina Pastora en Barquisimeto Por eso nos vamos a trasladar de inmediato al estado Lara donde está nuestra compañera Lirio Pérez emocionada y ha vivido muy de cerca todo lo que conlleva este importante evento religioso para los venezolanos Lirio cuéntanos como ha transcurrido esta nueva demostración de fe Buenas tardes Endrina, Marieta, gracias Nosotros estamos en la Plaza Macario Yepes En cuestión de minutos va a llegar aquí la imagen de la Divina Pastora para la única parada del recorrido ¿Por qué aquí? Justamente hace 160 años el padre Macario Yepes conmovido por la epidemia de cólera que diezmaba a la población de Barquisimeto hizo traer hasta Casta al sector Cruz Blanca en la imagen de la Divina Pastora y de rodillas le suplicó ser él la última víctima de la epidemia Seis meses después, el padre Macario Yepes falleció Los historiadores no se ponen de acuerdo pero este hecho fue tomado por el imaginario popular como un ruego escuchado La epidemia cesó y el padre Macario Yepes falleció de fiebre tifoidea Marieta se documentó bien Se calcula de 3 millones y medio o quizá más casi 4 millones de personas van a participar en esa procesión considerada la más larga y multitudinaria del mundo porque las otras manifestaciones como la Virgen de Fátima en Portugal y la Guadalupe de México son peregrinaciones es decir, van los devotos a visitarlas en sus santuarios en cambio hoy la fe se vuelca en ríos a las calles de Barquisimeto para acompañar a la Virgen en hombros de sus fieles esas imágenes satelitales que están viendo en sus pantallas son cortesía de la empresa Cidrones apoyándonos en esta cobertura especial en este despliegue por la visita número 160 de la Divina Pastora aquí en la Plaza Macario Yepes va a ser la bienvenida formal a Barquisimeto de la Virgen la reciben las autoridades eclesiásticas y también la Virgen recibe algo muy especial una serenata a cargo de la orquesta Pequeña Mavare es una orquesta centenaria fundada hace 119 años y este 2016 le va a ofrecer su serenata número 101 a la Divina Pastora es la orquesta típica más antigua de Venezuela que todavía está vigente y va a ofrecer sus valses y sus canciones típicas larenses a la Divina Pastora se calcula que a eso de las 6 de la tarde la imagen de la Divina Pastora esté llegando ya a la Catedral Metropolitana de Barquisimeto lo que tienen en pantalla es el Arco de Santa Rosa y la Avenida Lara eso es lo que ocurre cada 14 de enero aquí en Barquisimeto centenar de devotos incluso personas que no profesan la fe católica salen a acompañar a Malía, la Madre de Dios porque solo a través de la Madre se llega al Hijo y quienes creen en Jesús pues también creen en su Madre María niños vestidos de Nazareno y vemos a un pequeñito cargando una cruz esa es la manera como los fieles quieren darle las gracias a María por un favor conseguido a través de su mediación ese cordón de fe los jóvenes con franelas amarillas y pañuelos franelas blancas, perdón y pañuelos amarillos forman ese cordón de fe de acompañamiento que va a llevar la imagen este año segura, resguardada solamente tiene vidrios a los laterales no tiene vidrio en la parte de adelante porque María quiere estar muy cerca de sus hijos y las autoridades de la iglesia católica confían en que los devotos son responsables del cuidado de esa imagen que este año recibió una restauración recibió unos retoques de pintura porque según como dijeron los restauradores que vinieron especialmente de España para esa tarea la imagen se deteriora cuando lamentablemente no hay suficientes devotos en el recorrido de iglesia a iglesia y tienen que montarla en el papamóvil por eso la recomendación siempre es que voluntariamente sus hijos se acerquen a cada una de las iglesias para ayudar a cargar a la Divina Pastora porque recordemos que hoy llega a la Catedral pero desde mañana comienza el recorrido de tres meses de la Divina Pastora por todas las iglesias barroquias y vicarías de Barquisimeto para retornar nuevamente a su hogar en Santa Rosa antes de que comience la Semana Santa el sábado anterior al Domingo de Ramos Marieta, Endrina gracias Lirio allí veíamos a la Virgencita Endrina con su traje como lo comentábamos hace minutos confeccionado por 14 costureras de los municipios Iribarren y Palavecino hermoso el traje inspirado en el año de la misericordia Lirio así es, inspirado en el año de la misericordia un momento de fe y de reconciliación que nos llama a todos los venezolanos también es muy común y muy frecuente ver en esta procesión a niños y niñas vestidos de pastorcito dando gracias por todos los favores concedidos por eso hoy el estado Lara se convierte en el estado espiritual de Venezuela donde más de 3 millones 500 mil personas están abocados a las calles en una manifestación de fe y amor mariano la vocación de la Virgen María la Divina Pastora es una de las más queridas por todos los venezolanos bien lo comentaba Lirio una de las manifestaciones marianas más importantes del mundo luego viene la de Guadalupe y luego viene la de la Virgen de Fátima en cuanto al número de personas congregadas en un centro espiritual para rendir honor a la Virgen así es, nosotros vamos a continuar estando pendiente y dándole cobertura a esta importante celebración de la Iglesia Católica desde Barquisimeto a Estado Lara nosotros continuamos con más información bueno, nosotros vamos a hacer un contacto nuevamente con el estado Lara para ver las emociones que se están viviendo a propósito de la procesión de la Divina Pastora ella en este momento está llegando a la Plaza Macario Yepes así es, 3.5 kilómetros 3.5 visitantes peligreses además de 7.5 kilómetros que recorrerán acompañando a la Virgencita allí la vemos acompañada de los fieles quienes están elevando plegarias y oraciones muchos de ellos inclusive pagando promesa en agradecimiento a los favores concedidos unos vestidos de Nazareno otros arrodillados en otras oportunidades también descalzos para acompañarla a lo largo de este recorrido ¿no es así, Andrina? Así es Marieta recordemos que el traje que está luciendo en esta ocasión la imagen de la Divina Pastora está inspirado en el año de la Misericordia para la confección se involucraron 14 costureras y es un traje color beige con vino tinto la imagen está cargada va en hombros por parte de todas esas personas que de alguna forma han pagado promesa están pidiéndole hoy favores a la imagen de la Divina Pastora allí en la Plaza Macario Yepes se va a llevar a cabo una celebración eucarística también la Orquesta La Pequeña Mavare como es tradición le va a rendir una serenata en este día de hoy que es la culminación de una serie de eventos religiosos que se llevaron a cabo previo a la celebración de la Visita 160 de la imagen de la Divina Pastora a Barquisimeto pero también es el punto de partida para un recorrido que realiza la imagen de la Virgen en distintas iglesias a lo largo de tres meses para estar en contacto cada vez más cercano con todos aquellos devotos de la Virgen María en la advocación de la imagen de la Divina Pastora de la Virgen María de la Virgen María